Hola, buenos días amigos de Real Noticias. Estamos frente a Catedral, celebrando aquí el Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Podemos ver que se han congregado varias agrupaciones musicales, en su mayoría músicos de banda. Día de Santa Cecilia y vale mencionar amigos que este día están los músicos aquí, pues celebrando a su patrona Santa Cecilia, como cada año lo hacen. Día de Santa Cecilia Esta celebración de Santa Cecilia se hace de forma anual cada 22 de noviembre. Y pues vemos aquí como están esperando a tocar las diferentes bandas que van a estar rindiendo pleitesía a su Santa Patrona, Santa Cecilia, como lo hacen de forma anual. Informo para Real Noticias, Génesis Márquez. ¡Gracias!